Buenos días. Bueno, estamos de mañana. Dentro de poco creo que va a hacer aquí bastante calor. Prometidos deuda y además lo hago con gusto. Ayer fue el debate entre Sánchez y Fijo. La verdad es que creo que ha sido algo verdaderamente esclarecedor para todo el país. Algunas veces les he comentado cómo era Sánchez. Yo lo conocí hace ya bastantes años, cuando él era un oscuro diputado que había entrado, que no salió, iba de reserva, de Solves, en algunos de aquellos programas de debate. Bueno, ayer me lo recordó tremendamente. Él llegaba aquí con la imagen creada por todos sus equipos de que era un terrible debatidor. A mí me parecía que no. Al mismo tiempo se decía que Fijo era alguien pacato y que tenía algún miedo, que no quería ir a esos debates. Pero miren, ayer lo que salió fue Sánchez como él mismo es. Y eso fue su perdición. Pedro Sánchez se hizo ayer una auténtica carnicería a sí mismo, porque se mostró en la televisión exactamente como es. Y como yo lo recordaba, es alguien que no crean que tiene una capacidad dialéctica, no. Es consignas, repeticiones y sobre todo una auténtica, ¿cómo les diría yo? Una vanidad personal que en cuanto se ve tocada, se vuelve contra él. Ayer apareció, pues en esa imagen, quiero decirlo con toda claridad, chulo, prepotente, soberbio y, por supuesto, mentiroso. Eso no se lo quitará jamás, porque Sánchez lleva mintiendo desde el día uno en que llegó a política. Desde el día uno que empezó su carrera profesional. Porque a ver si cree que no nos acordamos de esa tesis que estaba, era un plagio, un corta y pega verdaderamente, como que no tenía un pase ni hubiera tenido un pase delante de instituciones serias. Desde luego, quienes le dieron con un laude no la tenía. Verán, como les digo ayer, él llegaba al debate con unas enormes expectativas creadas a base de utilizar esa prepotencia, esa soberbia para corralar o intentar acorralar a periodistas en medios. Fundamentalmente, todo el mundo se acuerda de Pablo Motos. Pues es que Pablo Motos no es un periodista político, ni su tipo de entrevistar es el de ser... Eso si no, él tiene un programa amable donde se saca la cara amable de las gentes y los que van a ese programa. Muchas veces, pues, grandes cantantes o actores. Claro, Sánchez fue allí a imponer y a aplastar a Pablo Motos. Bueno, en el momento... Y hay otro elemento, además, absolutamente esencial que viene a explicarlo de ayer, sobre el tema de Fijo. Sánchez, el Partido Socialista y el presidente del Senado llevan abusando de un reglamento verdaderamente terrible y absolutamente, ¿cómo les diría? No, que beneficia de una manera tremenda, que privilegia al presidente. Donde él abusaba continuamente de unos larguísimos turnos de palabra, mientras que Fijo tenía apenas cinco minutos, y aquello era, pues eso, un aplastamiento por Berborrea. Pero claro, también se han comido a Fijo de vista. Fijo es un señor que lleva mucho tiempo en esto, con una potente carrera, porque primero funcionaría, puede dar mil vueltas, él llevó correos, llevó sanidad, y fue un... Todo el mundo dice que tuvo un éxito importante, y que sabe de lo que habla. Ha tenido cuatro mayorías absolutas en Galicia. Efectivamente, no puede estar mucho mucho en estas batallas de espectáculos televisivos. Pero ayer, quien realmente, como digo, se destripó a sí mismo, fue Sánchez. Desde el primer momento, perdió absolutamente la compostura, y ni en un tema donde podía haber empatado o ganado, como podía ser el de la economía, ya estaba perdiendo. Y luego lo siguió haciendo a cada momento, porque hay otro elemento más. Cuando realmente un tú a tú y unas reglas de juego, aunque ayer se respetaron muy poco, porque desde luego las interrupciones de Sánchez y el intentar no dejar hablar eran continuas, pero ahí se encontró con un gallego que, ojo con él, le sabía colocar, digamos, en plena embestida, le colocaba una banderilla de fuego. Recuerdo dos. La famosa del Falcón. Es que ustedes me están sacando siempre el Falcón a pasear. Dispuesta. Sí, metida. Hombre, que no Sánchez, quien saca a pasear al Falcón es usted, por ejemplo. Pero, se preparó, además, no sé, dicen que ha estado cuatro días preparándose el debate, pues no le ha cundido, porque desde luego fue una catástrofe desde el primer momento. Vamos a ver. Entrar, por ejemplo, en Klintz sobre los temas de los pactos, cuando él tiene uno con Bildu y por quererlo exponer qué es lo que están intentando, lo mismo, en el mismo rasero de un pacto con vos, oiga, mire usted, Bildu, Bildu, son las gentes que están en ese entorno, que han heredado la política, que no sólo no lo apuran de ella y de esa historia, sino que la alantecen y que llevan a esos terroristas en sus listas. No sólo eso. Y asesinos. Y bueno, alguien puede haber sido terrorista y ser es terrorista, pero nadie puede ser luego un asesino. Es asesino para siempre. ¿Por qué asesinado a seres humanos? Y el asesino a más de 850. Causó miles de heridos, algunos con secuelas terribles y desde luego no pueden estar al mismo nivel. Vox puede tener efectos graves, puede ser tremendamente radical en posiciones. Muchas de ellas, desde luego, yo no las comparto con nada. Pero Vox ha asesinado a nadie. Eso está ahí. Pero, bueno, se lo puso votando. Es que era el aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y que se le pusieran a dar como él lo dijo en este día y el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Lecciones de pacto me parece que ustedes no pueden dar. Pero lo que importa es en el fondo en estos debates la imagen que queda para la gente. Y la imagen que quedó es algo demoledor para Sitch. Si él pensaba en remontada, ayer más bien lo que hizo era muy difícil. Si la gente acaba de votar, a ver si se cree que por contar una milonga por la tele la gente pierde la memoria. Hombre, tan tontos y tan desmemoriados y no somos. Pero, como les digo, la clave es la imagen que se transmite y la imagen que se transmitió y que transmitió ayer es la de alguien soberbio, pero al mismo tiempo ya desaforado. Incluso se le notaba tan tenso y sudoraba. Eso es algo curioso. Mientras que delante tuvo alguien que sin tener una gran capacidad comunicativa estuvo en lo que también es. Una persona que intenta y transmite y ha transmitido desde luego a los gallegos sí y ahora parece que aparece una imagen de fiabilidad, de normalidad, de tranquilidad. Y a lo mejor eso es lo que está deseando la población española. Alguien sorbeto, alguien maduro, alguien, perdón, porque ahora parece que está descalificado, normal. Yo amo la normalidad. Estoy deseando que la normalidad vuelva a grandes pasos, a los grandes escenarios de la política española. Porque sí que estoy harto y lo digo de anormalidad. Y hemos vivido una normalidad como el propio Rubantaba señalaba. Señores, hemos estado cinco años gobernados por un señor que ayer demostró quién era y por lo que bien llamó Alfredo Pérez Rúa a cabo, Frank Stein, porque esa era ese conglomerado. Y bueno, es lo que quería decirles aquí desde el enebral, donde yo estoy a lo mío. Mío es que ya ando metido en otra novela y la verdad es que bueno, pues se aguanta bastante mejor las calores, porque esto ya no es calor, la calor, son las calores y están viniendo bastante fuentes, pero bueno, con alguna brisa y con el sombrero pues uno las aguanta mejor. Muchas gracias, lo prometido es deuda y eso sí, el 23 vayan a votar. Gracias. 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 Gracias.